El amor hoy no es así, y yo puedo aprender que tomemos cuidado Si seguimos peleando, cualquier día de estos se nos va a la mar El amor no merece castigo, el amor no es preciso mirarlo Si no piensas que un día se seque, tienes que regálero El amor todo fue arreglando, y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso y abrázame fuerte Y no hay más que hablar